A él le dice cacerola y esto sí que no es un chiste Así le dice su madre y su padre que come a su piste Eso me parece bueno, cacerola y se ríe Ay, pobre de cacerola, está afine que afine Está afine que afine ¡Vamos a improvisar! ¡Muy bien! ¡Vamos a improvisar! ¡Muy bien! ¡Vamos a improvisar! Cuando se acaba este programa me van a afinar, pero los músicos a mí Ya pedimos disculpas, ya ofrecimos disculpas Bueno, señores, allá en casa, atentos porque tenemos situaciones, personajes ¿Y ese juego cómo es, pues? Tú solo tendrás que improvisar Sí, déjate llevar, cacerola Acá ya acabo de sacar el personaje y dice un abogado Sí, estaba llorando ese abogado ¿Un abogado? Sí, llorando ¿Y sabes dónde? ¿En dónde? En un bar de strip ¡No! ¿Qué hacía ese abogado allá, hombre? ¿Cómo así? Estaba buscando allá ese muchacho Un par ¿Qué pasó? Oiga, imagínate que uno, para no quedar mal con el triple, que ahora lo hacemos Pero hablando de esa situación, me vas a acordar que en cierta oportunidad metamos el abogado Pues, el abogado se ve para un bar de strip Ah, ok, era un abogado, casualmente Un abogado casualmente se ve para un bar de strip ¿Estaba llorando? ¿Ah? Estaba llorando Claro, estaba berreando porque le cayó un negocio, par Si estaba pelado, la señora lo dejó No, estaba llevado, par En la mala Vuelta una melodía Y entonces, allá en los bares de strip Uno llega ¿De qué? ¿De qué? De strip 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 De los dos En ambos, hasta uno tieso ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Es que ellos no saben qué es strip Oiga ¿Y qué le pasó al abogado? Y el abogado y estaba pelado aparte Solamente tenía cinco luquitas Y esas cinco luquitas compró la cerveza ¿Sí me entiendes? Allá vale a cinco lucas la cerveza ¿Sí me entiendes? Y entonces, claro, la estricticera Ella llega y pasa por el lado de uno Y entonces un man llega un billete de 20 Se lo echa aquí en la pucheca ¿Qué? Luego pasó por otra mesa Acordate el horario, ¿no? Cuidado con lo que vas a decir, cacerola No, no, eso termina suavecito ¿Ah, sí? Comienza duro, pero termina suavecito Ah, ok Y entonces, cacerola Y entonces, claro, y en las mesas le echaban Parce, tenía un poco de billetes aquí al pie de los teteros, hermano ¿Qué? Y claro, y por aquí, parce, por todo su lado Y uno de billetes Y pasó por la mesa el abogado Y ese man Ay, hijo de madre, ¿yo qué hago, parce? Pensaba dentro del mismo, ¿sí me entiendes? Claro, pensaba dentro del mismo Realmente uno piensa dentro de uno mismo En un bar de streeties Y entonces, parce, y entonces el man dijo Pucha, ¿y yo qué hago aquí? Y claro, el man inteligente llegó y sacó la tarjeta de crédito La pasó por medio de la raya Y ella dijo, retiro 50 Vamos a probarlo Ay, esa es la parte del propio Piedi No importa Y eso era lo suave que terminaba Sí, ya sí Pero nomás terminó suave Me parece interesante Lo que le decía abogado Que estaba en ese sitio Y estaba como empaleado No tenía ni un centavo Le tocó La tarjeta Oh, es genial Bolsillo pelado Y se metió Y se metió con esa vieja Le cuento que no solo el bolsillo lo tenía pelado ¿No más? No, afina ¿Por qué era salvo? Afina 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 Afina, esto es en vivo Muy inclusive Vamos a improvisar A ver Personaje Oigan, no hay un comercial ahí mientras tanto para yo afinar No, no, no hay ningún comercial Mientras afinas me voy contando que tienes que hablar de un humorista ¿Un humorista? ¿Debo hablar de un humorista? ¿De cualquiera? El humorista, ¿dónde estaba el humorista? El humorista estaba en la playa Estaba en la playa Un humorista que estaba en la playa Un humorista que estaba en la playa Y estaba desempleado ese humorista ¡No! Estaba en la playa y sin trabajo No, no, no Pero no, otro bando, otro bando Sí, sí No importa la fina Ya sé que lo afino No más bares No más bares, por favor A ver, caseroita Digo el director del programa No más bares Eso te pudo haber pasado Ya, ya, ya Como esté Como esté No, no, acapella no con el tipo Listo Un humorista Un humorista En la playa Desempleado No, no, no Pobrecito ¿Qué hace un humorista en la playa desempleado? Me parece interesante Hablar del humorista Ah, pero ya Yo le doy la patica Me parece interesante Un, dos, tres, tres Me parece interesante Y tiene muy buena talla Hablando del humorista Que estaba allá en la playa Me parece interesante Con todita mi emoción Y como estaba sin empleo Se le metió un tiburón Se le metió un tiburón Cuidado lo muerde, muerde Ese pobre humorista Ya que estaba como verde Estaba haciendo buen sol Y estaba muy bien bronceado Solo Solo tenía blanca la nalga Y el resto estaba tostado ¿No? ¿No? Era un tiburón de aleta blanca Sí, 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 sí Siguiente, siguiente Personaje Tenía blanca la nalga Lo demás lo tenía tostado Muy bien Un sacerdote Un sacerdote ¿Sabes dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaba? Hay un sacerdote En un restaurante En un restaurante Y entró un atraco Un atraco Vamos Si no que como es religión Toca echarle mucho cálculo No, mucho suave Porque yo tengo como No, no, no Pero ya sé por dónde podemos arrancar ¿Por dónde? Me parece interesante Seguro ya en este lote Seguro en un atraco Había un sacerdote Me parece interesante Y el verso sí que rueda No lo robaron mucho Solo cargaba monedas Le robaron la limosna Allá en ese restaurante Como dice Cacerola Me parece interesante El cura daba la misa Y en eso entró un ladrón Le dijo Demelo padre O le bajó el calzón El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón Ella sí se le va a rematar Ella sí se le va a rematar Ella sí remató Que lo digan mis amigos A ver si se le va a rematar Uno se entra Y ella se le pone cabecita Y ella le pone cabecita Listo, otra vez Y el último Nos vamos Un esposo ¿Dónde estaba Marcelo? No, estaba Yair Ese esposo Estaba en la iglesia Estaba en la iglesia Sí Y justamente afuera Estaba lloviendo Estaba lloviendo Un esposo en la iglesia Y afuera estaba lloviendo Vamos, Cacerola de una Un, dos, tres Me parece interesante Me parece interesante Me parece interesante Y me pegó Déjelo pensar Otra vez el coro Un, dos, tres Me parece interesante Y es algo ya entretenido Y es algo ya entretenido Seguro en una iglesia Allá había un marido Eso está hoy muy bueno Y aquí yo lo he notado Parece a luna de miel También estaba mojado Sí, sí, claro Él estaba bien mojado Me parece interesante Como él era un esposo Estaba bien elegante Y la novia no llegó Lo dejó ahí plantado ¿Qué le digo yo al esposo Que se quedó encartado? ¡Muy bien! ¡Bravísimo para Cacerola! ¡Muy bien! ¡Bravísimo para Cacerola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo podemos decir Que tu trabajo Sí que es difícil Pero me parece interesante Me parece interesante ¡Muy bien! ¡Rapidito! Entonces entramos a Google Y Youtube Y ahí dice Cacerola Sí, entonces a Google A la Youtube Trovador Cacerola Y va a aparecer Número de celular Un saludo para todos Los artistas de Colombia Y el mundo Dios los bendiga Y que vendan mucho peso ¡Un bravísimo para Cacerola!